El Dios Todopoderoso bendiga tu vida Generalmente las bendiciones de Dios no llegan en un solo envío Es necesario que tú aprendas a caminar las sendas que Dios tiene y que tú puedas moverte conforme a los designios de Él para que definitivamente tú asegures todas las bendiciones que Dios ha preparado para ti Tú tienes que asegurarte que esa manera de vivir, esa manera de caminar vaya a trabajar en favor de ti de manera tal que tú puedas experimentar todo aquello que Dios tiene preparado para ti Esto es como esa tarea grande que se ponen algunas personas que están con sobrepeso esa de perder varios kilos Uno puede querer al empezar perder muchos kilos pero definitivamente es un proceso que tiene que ser enfrentado día a día y a lo largo de varios meses para poder conseguir el objetivo que uno está buscando Eso no se da de la noche a la mañana Se necesita un proceso Uno tiene que seguir las indicaciones de su médico Tiene que tomar en cuenta todo aquello que él o la nutricionista le indica y de esta manera al cumplir rigurosamente cada uno de los pasos que están señalados uno irá sistemáticamente perdiendo kilos y de esta manera se irá acercando al objetivo que inicialmente se había planteado Esto es exactamente la manera en cómo funcionan las cosas en este mundo Tú no vas a alcanzar tus metas cantando aleluyas Toda meta demanda esfuerzo, compromiso y mucho trabajo para que ésta sea alcanzada Así que si tú quieres alcanzar los objetivos en tu vida Métele un trabajo duro, métele consistencia y no dejes de mirar tu objetivo porque éste será cumplido Así es como se alcanzan las metas Así es como tú puedes salir de deudas Paso a paso, siendo consistente y siendo perseverante en ello Por ejemplo, si tú tienes una tarjeta de crédito y no tienes dominio para manejarla Tú estás evidentemente en serios problemas Necesitas aprender a tener dominio propio para que la tarjeta sea de beneficio y no termines tú beneficiando a quienes te entregaron la tarjeta Una buena manera de administrarla es pagar cada mes todo lo que tú consumes Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de ti, te bendiga Te abra el entendimiento, bendiga todos tus caminos Que haya paz en la ciudad donde tú vives Dios bendiga a Bolivia Si Él lo permite, nos vemos en un próximo programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.